Bueno, ahí estaba la vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondiendo preguntas de la prensa también en este primer balance que hace el oficialismo respecto a esta votación histórica. Y solamente lo último, recuerden que el metro es gratis hasta las 11 de la noche. Metro, Metrotren, Biotren y Merval son gratis, no así las micros. Por supuesto, el gobierno también dispuso sobre todo ese tipo de transporte en sectores rurales, pero si es que le cobran la micro en Santiago, que lo vimos y en la mañana nos reclamaban algunos vecinos, el metro es el tipo de transporte que es completamente gratuito. Pero vamos a otro tema, se quedó dormido hoy día, le costó levantarse en la mañana porque se confundió con el reloj. Bueno, eso es lo que dijeron muchas personas en torno al cambio de hora. Esto porque teléfonos, notebooks, computadores, etcétera, se modificaron de manera automática con el cambio de hora. Y recordemos que fue en agosto, el 9 de agosto, cuando el gobierno determinó posponer para la próxima semana, vale decir, no para este sábado que era cuando correspondía a este sábado 3, ayer, sino que posponerlo para el próximo sábado 10 de septiembre, el cambio de hora. Eso con el objetivo de evitar inconvenientes durante esta jornada, durante este plebiscito. Por ejemplo, vocales de mesa que no llegaran. Entonces, el próximo sábado se adelanta la hora. Hubo muchos, sin embargo, que tuvieron igual problemas porque confiaron en sus dispositivos, en el teléfono y se actualizaron de manera automática. Conversamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. ¿Tan temprano que llegó? Sí, el cambio de horario. ¿Tuvo problema con el teléfono? Algo, sí. No, pero lo que pasa es que como no sabía dónde quedaba la dirección del liceo, por eso me paré más temprano. ¿Tuvo problemas con el teléfono también en la mañana, no? Sí, estaba perdida con la hora. ¿Con la de tu hora antes? Sí, con ningún problema. Menos mal, no sé ustedes. Yo tuve suerte porque ayer me avisaron a última hora y como teníamos que despertarnos hoy día todos temprano para venir a trabajar en esta jornada importante al canal, pude sacarle esa actualización automática. Si no, me iba a caer. Y finalmente logramos ahí arreglar los teléfonos. Pero no todos nos ocurrió lo mismo. El que estuvo encargado de abrir las transmisiones, nuestro compañero Roberto Cox y otra compañera también, sufrieron el percance. Miren lo que les pasó al aire incluso. Y ojo, perdón que repita esto, pero son las 6 con 32 minutos. ¿Y por qué lo destaco? Porque ya lo decíamos antes, Eduardo, muchos celulares adelantaron la hora porque estaba presupuestado en un principio que se adelantara la hora este último sábado. Sin embargo, el gobierno decidió adelantar la hora el próximo sábado. Pero algunos celulares no hicieron caso, adelantaron igualmente la hora y somos muchos, me incluyo los que llegamos una hora antes al canal. Podría haber dormido una hora más, Eduardo. Sin embargo, me tuve que tirar acá en un sillón también a dormir. Bien, 8 de... 7, perdón, ya estoy confundido con la hora. 7 de la mañana con 19 minutos. Le damos la en pantalla, confiemos en lo que dice la pantalla. En pantalla, pero el computador, mi celular dice otra hora porque hubo muchos problemas. Julio, te damos también la bienvenida. Muchas gracias. Juanito, ¿verdad que estás aquí? Todos llegaron tempranito hoy día, parece. Una hora antes. Una hora antes. Pero los felicito, ¿ah? Estábamos entusiasmados por este... ¿Por qué no me abrazas nada después de que estés una hora después? Porque siempre te sale todo bien en la vida. Yo aquí tengo reloj de mano porque el computador que tenemos acá dice 3 de la tarde. Y no, pues son las 2 de la tarde con 2 minutos. También nos pasó acá, quedé como acusete con Roberto y con la Monse. Pero bueno, a muchas personas les pasó el día de hoy. Así que no seamos tan duros con nosotros mismos. Está todo bien, es una horita. Vamos al Estadio Monumental de Colo Colo. Allá está nuestra compañera Marianela Estrada tomando el pulso de lo que ha ocurrido a esta hora de la tarde. Y importante porque desde las 2 de la tarde, tengo que hacer el alcance. Recordemos que hay filas para personas que necesiten o que tengan necesidades especiales. Filas prioritarias, ¿no? Personas de la tercera edad o personas con distintas capacidades. Bueno, el punto es que se recomienda entre las 2 y las 5 de la tarde que esas personas vayan a ejercer su voto. Por lo mismo ya está rigiendo ese horario. El Estadio Monumental es un lugar importante de votación. Ayer nuestro compañero Abelino Martínez, que estaba cubriendo ese lugar, nos decía el segundo lugar de votación más grande del país. ¿Sabe cuál es? Aprovechando que mientras se conecta a Mane, que tuvimos ahí un pequeño percance, pero aprovecho esto, señor director, para contarles que el local más grande de votación está en Puente Alto, que además es la comuna con más electores. Las 3 principales comunas de Chile con más electores son Puente Alto en primer lugar, Maipú en segundo lugar y en tercer lugar la comuna de Santiago. ¿Dónde están los lugares más grandes de votación? El colegio Alicante del Sol en Puente Alto, con 21.600 electores y con 21.000 pegaditos le sigue precisamente el Estadio Monumental. Mane Estrada, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Humberto? Muy buenas tardes. Claro, bajó un poco ya el flujo de gente acá en el Estadio Monumental. Le mostramos de inmediato el movimiento que hay hasta ahora, donde el fuerte sin duda se vivió entre las 11 y las 12 de la tarde. De ahí fue donde más personas pudimos observar, se hacían filas. Ahora, claro, este es el segundo local de votación más grande, aquí hay 53 mesas y están a lo largo de todo este pasillo, rodea, ¿cierto?, el estadio. Ahí es donde están instaladas las mesas, no hay ninguna mesa instalada en la cancha, por ejemplo. Están todas en este lugar y a veces se hizo un poco estrecho el pasillo, la verdad, entre las mesas, las filas, la gente que iba pasando, ¿cierto? Pero ha ido todo en calma, todo bastante ordenado y expedito acá en el Estadio Monumental, pese a ser uno de los lugares donde más mesas hay para poder votar. Y como es uno de los más grandes y votan cerca de 24.500 personas, se han vivido algunas situaciones ahí bastante curiosas en este local, como por ejemplo que hay un vocal de mesa que llegó vestido de Spiderman, hay otros votantes que han llegado también de manera bastante particular, como por ejemplo el viejito Pascuero vino hace algunos minutos a votar acá y también pudimos estar y conversar con una señora que era muy parecida a Michelle Bachelet y que nos decía que incluso acá le habían pedido fotos y que constantemente la confundían. Pasemos a revisar qué era lo que nos decían los personajes que hemos visto acá en el Estadio Monumental durante esta jornada. ¿Te dio fotos? Sí, 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 me saqué cuatro fotos, cuatro fotos y sin haberme sacado la máscara. Te lo juro, o sea, yo te digo, la mascarilla, ponte tú, yo estaba con la mascarilla, y de repente me dijo, usted se parece a alguien. Oye, le hago una pregunta, cuando a usted la confunden con Michelle Bachelet, ¿usted le dice a las personas que la están confundiendo o le sigue el juego? En una le seguí el juego. En el fondo, ¿sabes qué? La llevé a mucha honra y desde que era ministra de Defensa, viví en Peñaloleño, olvídate, me pasaron las cosas más increíbles. Bueno, también hay en otros locales de votación donde también han llegado algunos personajes, como por ejemplo el infaltable traje de dinosaurio, que lo hemos visto constantemente en las últimas elecciones, que ha llegado, ¿cierto?, a diferentes lugares vestidos y caracterizados con este traje ya que todos conocemos y que hoy día, por supuesto, también estuvo presente en un local de votación acá en la región metropolitana. Pudimos conversar con él, escuchemos qué fue lo que dijo. Pero no hay problema, el delegado de la plaza de votación fue muy gentil. Sí, muy gentil, solamente me observó, se acercó diciendo que si era mayor de edad votante, era problemático, pero como solamente es menor de edad y me está acompañando, dijo que no había ningún tipo de problema con eso. ¿Qué van a hacer ahora, Emi? ¿A dónde van a ir? A nuestra casa. ¿Acompañar a tu papá así vestida de dinosaurio? Fue más divertido. Digo, si no hubiera tenido el disfraz, hubiera dicho que no quería venir porque sería fome. Oye, y se acercaban hartos niños a sacarse fotos contigo. Sí, me saludaron y quisieron tomarse fotos y a veces se asustaron, pero después se amigaron conmigo. Bueno, y como les comentábamos, también otro de los personajes que estuvo presente acá en el Estadio Monumental, uno de los locales de votación, lugares de votación más grande, porque alberga tres locales, fue una persona que llegó caracterizada del viejito pascuero con sus medallas y que constantemente nos decía en las últimas votaciones, lo hace de esta manera para poder también distender un poco más el ambiente. Y de hecho, este vocal de mesa que estábamos viendo, este vocal de mesa que estamos viendo aquí en pantalla, que está caracterizado de Spider-Man, ha estado todo el día así, y él nos comentaba y nos decía tempranito que había decidido caracterizarse de Spider-Man para poder distender un poco el ambiente de la votación acá en el Estadio Monumental. Así que él está cumpliendo su labor, lo que llama también la atención de los niños. Los niños fueron los más entusiastas en venir a sacarle fotos ahí a Spider-Man también, a acercarse a quien llegó caracterizado del viejito pascuero y aprovechaban de hacerle desde ya las peticiones para Navidad en Diciembre, Humberto. ¡Qué calor el viejito pascuero! Además lo vi como con unos números de una carrera, el mismo personaje que corre maratones vestido de viejito pascuero se pasó. Bueno, Mane, vamos a seguir ahí en el Estadio Monumental, así que volvemos contigo en cualquier minuto, pero vamos a volver a Provencia, que es donde arrancamos nuestro noticiero, porque hay muchas personas realmente preocupadas por excusarse por no ir...